Bueno, Sol, ¿entonces te gusta la tarta que te he hecho? ¡Está riquísima, eh! En serio, cocina súper mega, ultra, mega guay ¡Bien! He mejorado, he mejorado en esto, esto es muy cerca Bueno, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Puedes hacer algo? Podríamos hacer un puzzle o ver una peli al cine o no sé, o cositas así ¡Hace manualidades! ¿Qué se hace manualidades? Sí, se hace manualidades Bueno, podemos ver... ¡Ey, Na! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es esa? ¿Qué pasa? ¡Noa es tu vecina también! ¡Y es Sel, una nueva vecina de Plátano Villa! ¡Hola! ¡Soy Noa! ¡Encantada! ¡Hola! ¿Qué? ¿Pasa, pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, no sé ¡Nada, nada! ¿Qué pasa? ¿Qué os sucede? ¡Venga, sí, un momento! Vale, voy, voy, dime, dime Sel, que Te veo nerviosa Me soy más amiga tuya, ¿no? ¿Eh? Sí Sí, claro Ah, vale Claro, claro Vale, vale Claro, sí No me sustituyas No, 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 no No te sustituyo Bueno, espérate Podemos hacer un reto así rápido Mira, mira, a ver ¿Qué reto? ¿Quién pone el reto de la vida mejor? ¡Venga, Sel! ¡Ponlo tú primera! Pues todos tienen que dar like Y suscribirse Y comentar la palabra Best friends A ver si lo escribe bien Pues chicas Ya me he escuchado Like, suscribiros Para más diversión Y comentar la palabra Best friends Vale, ahora no Te toca Está bien el de Sel No os preocupéis No, venga, no A ver si te hace La gente más caso a ti Venga, va Ponlo, ponlo Para todo el mundo Tiene que darle me gusta Suscribirse Y comentar la palabra Amiga de verdad Pues chicas Ya me he escuchado Like, suscribiros Para más diversión Y comentar Amiga de verdad Con quién os quedáis ¿Eh? ¿Qué vais a comentar? Chicos Oye, pero ¿qué os pasa? Ah, no sé Nada Que no esperaba ver A otra chica aquí Estoy acostumbrada A que estaba yo sola Ah, pero me llama A ver si Hombre, otra chica No, no es otra chica Hola, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa, Masi? Pero que has montado una fiesta Y no me has avisado Bueno Una sé Que decirte Hola, chica Hola Hola, Masi Hola Ah, que tú también la conoces Claro Sí Bueno, hay una historia ahí Bastante larga Bastante larga, Noa Sí Circulenta Sí, pero bueno Si queréis podemos dar un paseo ¿Tú qué querías hacer, Noa? Ah, no ¿Cómo que Noa? No, pero Noa, pero O sea O sea, no Claro Porque ha llamado ¿Vais a hacer algo? No, no Me refiero a que ¿Qué querías hacer, Noa? Ah, no Yo venía para preguntarte Si íbamos de compra O hacer algo Porque como Mago no está Pues Ah, bueno No, pero es que estaba aquí con Sel Si quieres pues que te acompañe más Si no quieres que te acompañe más No, pero Yo venía a decirte A ver si querías jugar conmigo A la consola Ah, pero No, es que había Ya pues había quedado Es que íbamos a hacer manualidades Sí, íbamos a hacer manualidades ¿Para qué no quieres jugar conmigo a la consola? A ver, sí, pero Otro día Que ahora puede estar Sel Que en fin Que lleva poco tiempo aquí Claro Pero ¿Y por qué Sel Y no yo? Bueno, porque Sel es Sel Tú eres tú Y yo qué sé Y Noa Y Noa Y a ver Me estoy poniendo en un compromiso Ahí, no sé qué No, no Me parece justo Pancry Ay, pues yo qué sé Porque todos tenemos derecho De disfrutar de tu amistad Sí, de tu calva Os gusta mi calvita Bueno Y deberíamos de repartir el tiempo Equitativamente O sea, cada uno El mismo No, no, no ¿Cómo que no? Primero Pero ¿Y por qué tú primero? No, esto tendría que ser un sorteo Para que serían las más justas A ver, ¿nos podemos echar a piedra, papel o tijera? Mirad ¿Qué os parece? No se me da muy bien jugar a eso Voy a perder ¿El qué? ¿Qué se te ha ocurrido? Vamos a hacer un sorteo Ah, vale Un sorteo Me parece bien Para ello Vamos a poner por aquí Un dispensador Todas estas cosas de suerte No me suelen salir muy bien Bueno, pero o sea Y esta es la última Y esta es la última Y vea que es verdad Ajá Pancry y toma Vas a poner, mira Una lana verde Y dos rojas Vale Ok ¿Y qué significa esto? Pues nada Que al que le toque la verde Pasa tiempo contigo Ah, me gusta Vale, vale, vale O sea, mis amigos Y es totalmente aleatorio el orden O sea, puedes cambiar tu orden Si quieres, Pancry Vale, vale En verdad, da igual Creo A ver, espérate Pues yo que sé Cambio Creo Creo Yo creo que sí No sé Vale Bueno, ¿quién le va a dar primero? Mis amigos se pelean por mí en Minecraft ¿Qué es posible? Bueno, venga, no sé Tú primera Venga Porque tú estabas antes No tú Venga Claro, porque la has amañado Seguro que ha No, no, vale Los alcaldes primero No, 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 vale No, no, no Lo ha tocado el rato Toma 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 Oh, no Pobre Maxi Otra, otra Vamos, vamos Se pelean por mí Está divertido y todo Venga Toma Venga ya Que injusticia Vamos Esto es porque soy tu mejor, 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 ultra, mejor amiga Es, es, no, a ver Claro, el destino ha decidido que tenga la verde No lo pasamos muy bien, eso es verdad Bueno, pues vamos a hacer Vamos a hacer Que te gustan más las pelis rojas con cola de gato y no cola de Pikachu Vale, vale Lo tendré en cuenta, ¿eh? ¿Tienes algún problema? No, no, no Calma, calmaos Vale, vale Adiós Nosotros queramos por ese tipo con él No peleéis por mí Espero que no pase nada Tener cuidado Vale, vale No peleéis por mí, ¿eh, chicos? Bueno, adiós Pásalo bien, ¿eh? Pásalo bien ¡Ay, me ha pegado! Adiós, no, te da una calicia Me has tirado de la cola Venga, vamos ¿Te tirado de la cola? 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 Que guay, vamos a comprar cositas para hacer manualidades Vamos a hacer una zambomba o algo así para hacer música Sí, me gusta la zambomba Yo me toco la zambomba O sea, toco la zambomba mucho ¿En serio? Sí ¡Qué guay! Está muy guay Vale, a veces también Claro ¿Cuántas cosas en común? Es que nos lo pasamos muy bien Sí, sí, somos súper besties Vamos a la tienda de juguetes Madre mía ¡Oh, en serio! ¡Qué pasada, chaval! ¡Mira, mira cuántas cosas hay! ¡Mira, hay un conejito! ¡Y un osito! ¡Va, va, te regalo algo! Elige algo Oye, ¿me regalas algo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡El dragón me encanta! Oye, por cierto, Sel ¡El dragón! Tengo un poco de miedo Me daría cosas porque os pelearais por mí ¿Sabes que mis amigos se pelearan por mí? ¿Qué va? Es que los veo capaces Están ahí, están ahí De agarrar hasta una espada Y empezar a pegaros Y por favor O sea Oye, ya llevan como mucho tiempo, ¿no? Eh Mira, el xilófono Que lo he visto en un episodio de Blue Y me gusta ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Macri! ¡Hola, buenas tardes! ¿A qué hacéis aquí? Oye, que ya se te ha acabado el tiempo, Sel Venga Es verdad Ahora nos toca a nosotros No, nadie dijo cuánto tiempo ¡Ay, me ha centrado! Oye, no, no, no lleguéis, por favor No, no seáis agresivos, por favor Ahora nos toca a nosotros, Pankri Ahora me toca a mí ¿Por qué? ¿Por qué a ti? Eres un meme, Pankri Que no te enteras, de verdad Venga, ¿con quién quieres pasar a ti? ¿No o conmigo? Pues con los dos por igual No, no, no se lo ponéis No, no, pero contigo ya ¡Ya está! ¡Eh, eh, eh! ¡No os peguéis, eh! ¡Hora, ahora vengo! ¡Eh! ¡Pankri de todos, eh! ¡No es tuyo! Vale Oye, pero chicos No os peguéis O sea, acabas de venir aquí A la ciudad, por favor Vamos a tener un poquillo No, de calma ¡Pankri, primero yo! No sé, no lo conozco A ver, a ver ¡Vamos, Pankri! ¡Yuuu! ¡Eh, pero yo! Pero no íbamos a ser juntos No, tú después Primero yo Vamos, Pankri Vamos a mi casa A jugar a la consola ¡Yuuu! ¡A la consola! ¡Bien! ¡A qué juego! Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar al Mario Kart Pankri Que yo sé que tú eres buenísimo Eres como si fuera japonés Me encanta Sí, sí, sí El otro día jugué con uno Que decía que era muy bueno Y ¿sabes qué? Que le machaque más ¡Sí! Es que eres buenísimo, Pankri Entonces, había pensado En que podemos jugar juntos Y a ver si así puedes batir Un récord mundial ¡Holo, holo, 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 holo! Me gusta, me gusta Sí, 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 sí La verdad es que todos los planes Vamos, vamos, mira He preparado aquí la Nintendo Switch ¡Entra a mi casa, Pankri! Vale, vale, vale Pero que eso más Sí que yo me lo paso bien con todos Yo no quiero que tengáis problemas Ni que os peleéis Sí, sí, pero yo solo me lo paso bien contigo Entonces, pues No es lo mismo Ya, ya, pero Mira, ¿cuál te gusta más? ¿La que es en roja y azul? ¿O la que es amarilla y verde? Ah, pues bueno, me da igual La roja y azul, ¿no? Vale, la amarilla y verde para ti Pero ¿Qué me movieron? ¿No te pegaría a ti la amarilla? Es que esta es la que utilizo siempre, Pankri He visto Oye, que Vamos, vamos A ver ¿Qué personaje elige? A mí me gusta mucho Luigi Oye, espérate Estoy bien Estoy escuchando Masi ¿Qué pasa? ¿Escucha golpes? ¿Por fuera? Masi Ah, pues no sé ¿Serán animales? No, no No los animales No sé A ver, mira Pankri Que quiero jugar Oye ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No soy Noah No sé de qué estás diciendo Pero No igual Soy un Santa Claus Transformer, ¿eh? Pero Ah, me está haciendo daño Masi Sal aquí Que se están peleando Te tengo que quitar los regalos de la vida Venga Que hay que elegir el coche Pero Masi Que se están peleando Por favor Parad ¿Cómo que se están peleando? ¿Quién se está peleando? Pero ¿por qué os peleáis? Basta 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 Oye, oye, oye ¿Qué te están haciendo aquí en mi casa? Quítale el casco Pero Le quito el casco Toma Te quito Ay Pero Noah ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estabais pasando tiempo con Pankri? Que olías raro Fuera aquí Venga Que me toca a mí pasar Tengo con Pankri Solo me ducho a veces Un respeto Dejadme estar con Pankri Y disfrutad de mi tiempo Que me vivo Pero ya terminado tu tiempo ¡Ah! Oye Oye Calma Yo soy mejor amiga Es que acabo de romper una flor Por vuestra culpa Fuera Fuera de aquí Mira, mira ¿Sabéis qué? Ya está Si no aclaráis Pues no paso tiempo con ninguno Vale, ya está Lo he dicho Pankri Mira, paso ¿Cómo que no va a pasar tiempo con ninguno Pankri? Ven aquí Que me voy ¡Eh! Que no paso tiempo con ninguno Todo esto es tu culpa Pankri Que no sabes decidir No, es tuya ¿Pero mi culpa de qué? No, es tuya Cierra Y cierro aquí con llave Ahí está Que no Que lo he dicho ahí Oye Es que de verdad A ver que abre la puerta ¿Cómo os ponéis así? ¿Eh? Es que Es que Es horrible Que no voy a abrir la puerta Que no voy a hacer nada Que ya está ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me destruye la puerta! ¡No! Ya no hay puerta Ya no hay puerta Toda es culpa tuya Pankri Pero Quieres pasar tiempo contigo Pero tú No quieres pasar tiempo con nadie Ha jugado con nuestros sentimientos Porque cuando tocaremos mucho Chicas, la culpa es de Pankri ¡Aguel! Pero oye No, no Vamos a ver Pero vamos a ver Chicos Vamos Yo de verdad Que yo quiero pasar tiempo Con todo Con todo Con todas vosotros Yo quiero pasar tiempo ¿Qué estoy haciendo? Chicos No lo creemos Pankri No lo quieren, ¿verdad? Pero oye No, que sí que os quiero Pero es que de verdad Os ponía así Primero lo tenéis que aclarar vosotros Y ya está Y punto ¿Sí? ¿Están diciendo que somos indecisos Y no sabemos elegir? Bueno, pues Pues ya está Pues yo qué sé Podemos pasar el tiempo juntos Todos Pankri, tienes razón ¡Mua! Le ha dado un beso ¡Ah! Pues si tú le das un beso Yo también ¡Ah! Pues yo también No, yo ¡Mua! 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 Yo soy el favorito Yo como el amor No, no, no No, yo soy su favorita Además, yo soy el alcalde Tengo más poder Yo también tengo más poder Si me viste en el mail ¿Sabéis qué? ¿Qué pasó? Me voy Me voy yo solo Pero mira Le acabo de robar los huevos a Pankri Mira, quedaba ahí Haced lo que quieras Yo paso Pankri, tengo tu huevo Me olvido de vosotros De verdad Madre mía Pankri, dame un besito Mis amigos se pelean Yo no sé exactamente Ni cómo llamar A esto que acaba de pasar Pero en fin Chicos ¡Qué locura!